Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Estamos aquí en la Ruta Balear Y, como veis aquí Encontraron a un Nosepass, por fin, tío Encontraron a un Nosepass, venga, vamos a intentar atraparlo Y... vamos a hacerle beso dulce Es tipo roca puro, ¿vale? Es tipo roca puro este Nosepass Y bueno, pues vamos a intentar atraparlo Ya va siendo hora No sé si atacarle, ¿eh? Voy a intentar dormirlo Vale, dormido Chaco la vida casi entera, es cierto Es que no me lo ha jugado a hacerle nada No quiero matarlo porque, total Es que hemos encontrado uno Es que hemos encontrado uno en... En muchas búsquedas Mierda Joder, se despierta turno uno Venga, se confunde, venga Por lo menos hace más daño Vale, no lo dormimos Otro canto, no Chispa Bueno Otra vez lo dormimos Y venga, a ver si se atrapa este Nosepass, chicos Que me apetece tenerlo en mi equipo La verdad A ver si se atrapa Dos, tres, cuatro Venga, ya está, perfecto Oye, pues el fichaje, ¿no? El fichaje, digamos, en Nosepass Y ese Lotad forma Iberia Eh... Pues tenemos un equipo con cinco formas Iberia Y nuestro inicial de... Y nuestro inicial de Iberia Que es el Urabi Así que el Peliper El Peliper lo vamos a dejar Lo vamos a dejar por ahí, ¿no? El Peliper No sé si lo vamos a dejar por ahí Ya veremos Pero... Gana puntos para irse Bueno, lo que vamos a hacer, chicos Vamos a mirar esto del tabaco Del contrabando Y vamos a ver ¿Dónde era esto, tío? Vale Fried Fishes Y el Huerto of Lemons Vale Vamos a completar esto Ya que estamos Ya que estamos Vamos a completar esto Que tenemos el vuelo A ver El vendedor este de... Fried Fishes Vale Lo del Huerto de Lemones De... De Lemones De Limones Eso era... Uf Eso era por aquí, ¿vale? Eso era por aquí Vamos a hacer esto, chicos Lo vamos a hacer rápidamente Vale No quiero perder mucho el tiempo con esto Teníamos que atravesar el palmeral No, vamos a ver, Wigel No molestes No molestes Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Eeeh No? Si yo no estoy confundido Voy a curarme Venga, sí, sí, sí No me cuentes aquí tu vida Si no me equivoco Lo del Huerto de Lemones Era aquí abajo Efectivamente Hola ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Ah, ya he empezado a echar en falta La mercancía de Peter Ahora Murcia volverá a tener tabaco barato Aquí tienes tu pago Oh, me da un Iván Uh Vale Perfecto Iván, qué potencia de ataque ese tipo eléctrico, eh No está nada mal el Iván Al uso yo le tengo Le tengo la arena fina para moviéndose tipo tierra Vamos a dejar de momento Vale, vámonos ahora A El Del pescado frito Que ese estaba aquí en Málaga De hecho Aquí también estaba lo del Esmirgor Que no lo hicimos Lo del Lo del Esmirgor Porque sinceramente No sé qué tenía que hacer con el Esmirgor Hola Mira, de verdad No sé cómo se hace eso del Esmirgor Recuerdo que lo miré también la otra vez Y no sabía hacerlo Me va a tocar a buscarlo Me va a tocar a buscarlo De Granada se sale Se sale por el sur Parece que sí Que se sale por aquí Vale Ruta Andaluz Accidental Y ahora tenemos que hablar Con el de los Espetos Que es este de aquí Me estás asustando la clientela Piénsate ¿Cómo? Ah, vale Con este ¿Qué? ¿Tienes algo para mí? Y ahora, bueno Mi cliente estaba empezando a fumarse Los ojos de las palmeras De la desesperación Aquí tienes tu pago Un pañueloso, ¿da? Vale Para moviéndose tipo normal Bueno Pues ahí está Si no me equivoco Me has completado todos los pedidos A priori hemos completado Todos los pedidos Aquí ya no hay más tabaco Pues vámonos a Gibraltar Hablar con Peter Eh Y si no me equivoco Nos va a dar un Charmander No voy a usarlo Pero nos lo va a dar Es el de aquí, ¿no? This man no ha parado No ¿Quién era el de tabaco? Eh No, espérate Había un estanco aquí abajo, ¿no? Eso es la taberna Efectivamente Efectivamente Aquí había un estanco Y nada Dejo un noto en cada box Y trabajo con una indicación De dónde encontrarás a los proveedores Cada uno de ellos Te dará un reward Cuando le hayas entregado la mercancía Eh Ya, amigo Ya Pero ya he entregado toda ¿No? Yo te diría que lo he entregado todo, ¿eh? Amigo Yo aquí ya no tengo nada más Objeto clave No, no, no Yo ya no tengo nada más Vale Eh Pues tenía entendido Que este tío Con Charmander Lo había leído En la guía Bueno No pasa nada No me lo vas a dar No pasa nada No pasa nada Yo cojo Me vuelo de aquí Me voy para Valencia Y de Valencia ¿A qué? Pues Valencia A Barcelona Nos vamos a ir, chicos Bueno, primero Eh Pasando por Zaragoza Por lo visto Vamos a curar Vamos a curar Y vamos a poner Eh No creo que me haga falta Surf para cruzar esa ruta Vamos a ponernos A Nose Pass En el equipo Y vamos a quitar a Peliver Chicos Equipo Full Forma Siberia Más el inicial Que es Que no es un inicial Normal, ¿no? Que es un inicial Exclusivo De este juego Vale, bueno Eh Se acabó el pasar rápido Vámonos a Barcelona Vamos a Barcelona, chicos Zaragoza primero A Zaragoza primero Pero Barcelona El objetivo de Vencer en el siguiente gimnasio ¿Habrá Pokémon nuevo En la ruta esta? Pues probablemente Hay alguna forma Iberia en esta ruta Ruta Maña Bueno, vamos a probarlo Yo tengo por aquí apuntado todo Ruta Maña ¿Tenemos algo? Pues no No hay ningún Pokémon No vamos a encontrar Ningún Pokémon nuevo aquí A priori En Nose Pass Por cierto Está el 31 Sí, bueno Yo creo que es buen nivel Lo vamos a dejar así Tipo Roca Tiene muy buena defensa física Como todos tipos Roca Tiene robustez Muy baja velocidad Bueno Ataques Pedra, descanso Chispa y Avalancha Eh La evolución es fantasma Lo doy así como dato La evolución es fantasma Eh Vale Le vamos a dejar Ese set de movimientos De momento De momento, sí Bueno, chicos Ruta Maña No hay Pokémon de Iberia nuevo Pero sí podríamos atrapar A alguno por aquí Que encontremos A eso le llevamos a entrar a Pokémon Un track Que tú no sabes Esto es un cuñado, ¿no? Cuñado Ramón Quiere luchar Herdia Intimida Me da un poco igual Confusión Le quita muy poco, tío Jinx Jinx, Jinx, Jinx Le quitas muy poco Crack Galul, la vi Pero usted me ha pegado Herdia Triturar Me baja la defensa O más rápido, ¿no? Está ganando Herdia Dante, darte una vuelta Darte una vuelta Darte una vuelta Stutland Auspass Y porro Me intimida Esa no me la esperaba Bueno, igualmente Vamos a pegarle una pedrada Avivar, eso es bueno el ataque Cuidado Cuidado el Stutland He pegado cinco veces Pero no le he quitado una mierda No le he quitado una mierda Cuidado con el avivar del Stutland Cuidado con el avivar del Stutland El temblor Triturar Vale, se lo aguantamos Me baja la defensa Eso no me gusta Otro terratemblor Vale, lo bueno es que somos más rápidos Vale, me bataba Pero bueno Vale, vale, vale No pasa nada Ni machismo ni feminismo Igualdad Bien dicho, cuñado Por aquí no hay nada ¿Qué es esto? Un cartel que dice Al norte Pinares de Rode ¿No? Al sur Valencia Al este El aeropuerto de Castellón Zona de fantasmas esa ¿Hola? ¿Quién tuviera tu edad? Pues... No sé Señor Evita Tiene un Pachirisu Hostia, si yo tengo aquí al Jinx Está medio muerto Vaya Me va a hacer algo tipo eléctrico Y va a cambiar el Luxray Pero Luxray por lo que sea No está disponible Menuda hostia Me ha pegado la bola a volteo Chaval Calabra Bola a volteo golpea En función de la diferencia de velocidad Vamos a ver cuánto Cuánta velocidad le saca al Pachirisu Calabra Oye, oye, oye El Pachirisu Este que le pasa Que le pasa Es que me lo va a reventar Todo lo mismo Madre mía de mi vida El Pachirisu Ah, que encima tiene vaya a cidra Que encima tiene vaya a cidra Fumadas Made in Pokémon Iberia Dos Pokémon debilitados Y tres en rojo No, no Está muy bien El Pachirisu Este Está muy bien Oye, es primer Pokémon de ruta O me he saltado el de antes Mira, sinceramente No sé si me he saltado el de antes Si no me lo he saltado He tenido un acendado vol Eh, no voy a usar a Roselia No lo has atrapado ni de coña ¿Cómo? El mensaje es No lo has atrapado ni de coña Eh A que me ha matado todo aquí Por Roselia ¿Cómo es? Atrapado Así Sin hacer nada Bueno, atrapado a Roselia No lo voy a utilizar Pero si no me he saltado al primer Pokémon de ruta Pues era ese Yo creo que no me lo he saltado aquí Bueno, vamos a curar Voy a tener que estar curando cada 2x3 Voy a tener que estar curando Cada 2 combates contra el entrenador Pregunto porque es que no me apetece Lo más mínimo Están un poquito rotos aquí mis amigos Mis amigos están un poquito Están un poquito Un poquito Están un poquito flipados Vale, vamos a hacer Una cosa, pues para evitar Aquí las flipadas del juego Vamos a subir a todo mi equipo a nivel 35 Telequinesis Eh... ¿Te quinesia qué hace? No Deja de telequinesis De hecho lo voy a subir todos al 36 Porque al 36 probablemente Lurabit ¡Evolución de nuestro inicial, chicos! Última forma De nuestro inicial Lurabit está evolucionando Lurabit está evolucionando ¡Oh! Está guapo, está muy guapo este Luxpiravit Pues ahí lo de nuevo, chicos Luxpiravit que es Juego fantasma ¿Cadabra evolucionó al 36? Recuperación No, yo creo que esto da una renta Lo más mínimo No, no, no No renta lo más mínimo Si cadabra no te aguanta Más de golpe Eh... No, no evolucionó al 36 Por cierto Eh... No uspas No sé cómo evolucionó Nospas Ni idea Quiere aprender joya de luz A ver, por aquí tenemos Avalancha Por aquí tenemos pedrada Pedrada golpea de 2 a 5 Es decir, para que pedrada iguale La potencia de Avalancha Tendría que golpear 3 veces ¿Ok? Tendría que golpear 3 veces Y puede golpear de 2 a 5 Pero tiene 90 de precisión También Avalancha tiene 90 de precisión Avalancha puede hacer retroceder Le voy a ir a chispa Le voy a ir a chispa Porque mira Este Pokémon no es eléctrico Este Pokémon evoluciona Un... Evoluciona y gala el tipo fantasma No eléctrico Así que le tendremos que enseñar El tipo fantasma Y le acabaremos quitando la chispa Que tenemos a Ruxey Que ya es eléctrico Nivel 36 Evolucionas No, todavía no Tormenta de arena Uff, que pereza, ¿no? Que pereza, no, no Suelta que me da mucha pereza Me da mucha pereza La tormenta de arena Bueno ¿Cómo se ha quedado nuestro inicial? Lux piravid En cuanto a... Fuego fantasma Ya lo sabía En cuanto a estadísticas Bueno Ataque especial Ataque físico Prácticamente igual Velocidad 106 Es el rapidito Y tiene más llamas Y tiene un set de movimiento Bastante bueno Vamos a poner Yo creo que este Pokémon Lo vamos a utilizar bastante Y que... El diseño está guapo, eh El diseño está guapo Está muy guapo Bueno, pues nada Pues el Lux piravid, chicos Ahí lo tenemos Preparadito Para combatir Contra los entrenadores de ruta Que tienen más nivel Que el gimnasio Que acabamos de vencer Vale Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Y... Rebombir Déjame huir, por favor Y vamos a poner Un repelente Repelente Y para adelante Tenemos que repartir experiencia, eh Vamos al Nose Pass Que vaya ganando algo de... V's Pfff... Por lo menos Eh... Super repel Dale Y listo Vámonos Supongo que es hacia arriba Así que voy a venir primero abajo Que a lo mejor lo que hay es un objeto O algo Por ahí se puede usar tres parrocas Para acceder a una cueva Hay unos árboles Que no sé qué pasa con ellos Y aquí hay un señor ¿Qué es? ¿Quién? Me gusta buscar fósiles En estas excavaciones Justamente esa mañana He encontrado dos Pero tengo los bolsillos Y no sé mierda Y solo puedo cargar con uno ¿Qué fósil quieres? Uh, el Elix o el Dogo Si no me equivoco El fósil Elix Es el de Omastar Y el Dogo Es el de Cautos Y Cautos Me llevo el Dogo De todas formas No voy a utilizar los fósiles Pero mira Está guapo el detalle este Vale, vámonos aquí Vámonos por aquí arriba Eh Esta mujer aquí Que me da bastante igual Ahí no puedo hacer surf Porque no tengo surf ahora mismo Y aquí tenemos esto Tengo a Lolito en mi lista de amigos ¿Qué? Lolito Fernández Vamos a atacar a este Raticate Pollo a favor El Niño Rata con un Raticate Y con Triturar y con Críticos Y con Triturar y con Críticos Con Triturar y con Críticos Madre mía de mi vida Hostia que pecado Sun Slash Eh Sun Slash Tipo Tierra Puro No tengo absolutamente nada para hacerle No sé No sé Tampoco te creas que es la mejor opción Que soy eléctrico ¿Qué me hace? Un lareno No me ha pegado mala hostia No me ha pegado mala hostia Tampoco tenía muchas más opciones Vale, baila como el papo Como el papu, el papu No el papu Además se me ha acabado la suscripción a Twitch Los niños ratas, tío Los niños ratas Eh, diría que es por ahí arriba ¿No? ¿Dónde llevas? Claro Uh Uh, música tenebrosa Música tenebrosa Aeropuerto de Castellanos, señores Pues Fíjate Bueno, bueno, acabo de ver en el equipo, ¿no? Las primeras Tipo sinestro Venimos aquí a hacer botellón Porque la pasma no se atreve a entrar Que tienen miedo Los supuestos Pokémon fantasma Que habitan en el aeropuerto No, no, no intentes entrar en el aeropuerto Del último que lo hizo no se sabe nada Y de eso ha pasado ya un año Hay quien dice que el aeropuerto Está invadido por Pokémon Otros dicen que por fantasma Y otros dicen que por Pokémon fantasma Yo digo que el aeropuerto es un mojón Que ni tiene avión Ni tiene nada Eso es verdad Aeropuerto de Castellanos Actualmente abandonado Peligro Se ha detectado la presencia De Pokémon fantasma Por razón No se recomienda No acercarse al aeropuerto Yo sí me voy a acercar Fíjate Bueno, digo Y aquí en el aeropuerto Que yo sepa No hay ningún Pokémon Estoy mirando Estoy mirando En principio No hay ningún Pokémon Que vaya a aparecer aquí Nuevo Cuento la mala lengua Es que un avión fantasma Se deja ver en las noches más oscuras No sé si será cierto Pero este lugar tiene un largo historia De fenómenos extraños ¿Qué hace aquí? Vengo a diario Para ver si encuentro a mi hijo Que desapareció hace un año La policía hace tiempo Que ha dejado de ayudarme Me dice que es un caso perdido El único que se ha mostrado interesado Es el ufólogo Iker Jiménez ¿Puedo ayudar en algo? Ahí le puede entrar En la torre de control Sin una tarjeta de acceso Cada funcionario del aeropuerto Tenía una Al último que se fue Dicen que ahora vive en Zaragoza Yo solo quiero volver a ver a mi Manolo Esto me está matando por dentro Vale Parece que tenemos que encontrar a alguien En Zaragoza Oh, bola sombra Supongo que el inicial puede aprenderlo Lux Piramid Dime que puede aprenderlo A Jinx, tío Que Jinx tiene ataques de mierda Puede aprenderlo Puede aprenderlo Creo que no Que Jinx tiene ataques de mierda, tío Viento Federico, de verdad ¿No puede aprender Jinx brillo mágico? Espera Espera Igual estaba haciendo filipollas Oye, no puede aprender Jinx Oye, chico Pues claro que puede aprender brillo mágico ¿Cómo no va a aprender brillo mágico? Confusión también es poco más que una mierda Pero le voy a quitar canto Que canto que tiene 55 de precisión No es el mejor ataque del mundo Algo más que puede aprenderle Que puede enseñarle a Jinx Algo de tipo psíquico No, parece que tipo psíquico no tengo nada Oye, puya nociva, ¿qué? ¿Cómo lo vemos esto? Puya nociva ¿Alguien? Lux Piramid puede aprender puya nociva Lux Piramid tiene un ser muy bueno Pues que tiene un ser muy bueno, tío Es que puya nociva Es un muy buen ataque también Pero que le quito Se le quito Le da igual, te le quito No No, creo que no Creo que no ¿Y cadabra? ¿Qué le puedo quitar a cadabra? Meditación Es que, mira, le voy a quitar meditación Porque es que este Pokémon Tiene unas defensas en mi atrás Este Pokémon no me da tiempo De potenciarme Antes de que me reviente Este Pokémon es mejor que salga Golpe duro Y ya está Que te olvides Vale, yo creo que así vamos bien Y ahora El nose pass Voy a mirar Porque puede aprender Por la sombra y tal Pero este ¿Tú por dónde vas? Tiene prácticamente El mismo ataque Que ataque especial De momento no le voy a enseñar Con la sombra Pero probablemente Lo acabe haciendo Está cerrado Y una ranura Para introducir En la tarjeta de acceso Vale, pues aquí habrá que venir Chicos Cuando Encontremos a este A este Funcionario del aeropuerto En Zaragoza Vale, vámonos al norte ¿Tú qué vas a tener? ¿Tú vas a tener hadas? Mira, no sé si vas a tener hadas Pero venga, sácame lo que sea Ni perra ni gata Soy diva y eso te mata Ok Sonic Lara quiere luchar Cuatro Pokémon Madre mía Gulping Vale, Gulping es veneno Así que corte Chao Chao, chao, chao Gulping Chao Chao Más Sualo Sin corte Esto quizá aguante Sualo te aguanta Me pega una buena hostia Y me paraliza La parálisis Muy necesaria La parálisis Muy buena Otro sualo Eh Luxray Vamos con Luxray Vamos con Luxray Vamos con Terratemblor Eh No me paralices Bueno, no me paraliza No soy eléctrico Ya está Terratemblor fuera No soy chula Ni cabrona Soy tu envidia campeona Ser una diva es mi profesión Y que tú mueras Es mi diversión Hay algunos que son así Hay algunos que son así Pinares de Rodeno Chicos Aquí sí que aparece un Pokémon Su forma Iberia Que no tenemos Y lo vamos a intentar atrapar Vale Jinx Jinx Y vamos a investigar Un poquito esto, ¿no? Que aquí habrá objetos Habrá entrenadores Un poco también Y hay pájaros cantando, tío Hay pájaros aquí cantando Eh Gracias El camino a Zaragoza es muy largo Vamos a estudiar un segundo De carrera de enfermería Propebon Pero puedo echarte la mano Sí, quiero, quiero, quiero Cura Cura, cura, cura Gracias Muchas gracias, chica Muchas gracias por curarme ¿Tú combates? No la caza de Pinecrow Bueno, esto que es Bueno, esto es una flota Gasly Eh Podemos hacer bola sombra Podemos 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 Hunter Eh Bola sombra Vale Golpe crítico No sé si Quizá Quizá no lo habría matado sin crítico No sé La uspa Suba el 37 Vale No evoluciona todavía Creo que lo hace por nivel De hecho Quería haber visto que es al 40 Así que esperaremos hasta nivel 40 Y lo de Labra Bueno, lo de Calabra Pues veremos, eh Veremos a qué nivel evoluciona En la caza Eso sí que no lo sé Eso sí que Tengo cero información Ah, que llevaba un repelente encima Digo, ¿por qué no me salió bien Con Pokémon? Que llevaba un repelente Que llevaba un repelente Normal que no salga nada Pero aquí sí va a salir Después del combate Le voy a hacer la pole a tu equipo ¿Cómo que la pole? ¿El terreno te ha visto quién es? No sé, a veces he hablado un idioma y me pierdo Golpe crítico y le he quitado eso Bueno, venga, hasta luego Vamos a cambiar Venga, hasta luego Onda Trueno Venga, crack Venga, crack Tírame otra onda Otra onda Trueno Venga Ahí te espero Yo tengo el carrero Luxray cerca del 40 Flare Seguimos Terrá temblor Y el otro será Vaporeon Y probablemente siga Efectivamente es Vaporeon Somos más rápidos Somos más rápidos Chispa Oh, yes Se lo cargó Se lo cargó al Vaporeon Esto no me lo dice por Twitter Ya veremos, ya veremos Tres parrocas por ahí Pasando de tres parrocas Bueno, pasando, a ver Pasándolo Que es que no tengo tres parrocas Tenemos aquí a un cuñado ahora Cuñado Sánchez quiere luchar Un topo La verdad que he atacado sin querer Le he dado, de verdad Le he dado completamente sin querer Vamos con Luxray Vamos sin querer Porque evidentemente con la sombra No afecta a un topo Spare Vale Ahí está ¿Qué más tienes? Otro Y Dodrio Bueno Ah, sube la evasión mucho Venga, va a venirme el Dodrio A tocar los huevos Venga, cómete que está Anda No, no ha muerto, tío No ha muerto Voy a tener que golpear otra Vale, 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 vale No fallamos No fallamos No fallamos Está Dodrio Doduo Y su padre Ha dicho Tu Pokémon se parece a Digimon O algo así No sé No hago preguntas Mejor no hago preguntas Me puedo meter por aquí Por la izquierda ¿Esto qué es? Ah, pues esto es más Más camino Más hierba Y más entrenadores Vale Un segundo Voy a quitarme a Jinx De primeras Que no está Jinx Para combatir demasiado Vamos a ponernos al cadabra Y a combatir Yo he venido a hacer turismo Pero creo que perderme Entre tanta montaña Es Giri Giri Claudio Quiere luchar Claudio con K ¿Cómo es Claudio con K? Vamos K No sé Yo no he visto Claudio con K En la vida No sé Cluster Cluster es Agua y hielo Agua y hielo Podría ir con Lux Piravid A lo mejor No sé Estoy pensando Tengo dudas Tengo serias dudas Puño fuego Protección Puño fuego Mitad de vida No 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 Pero ni cerca Ni cerca Raya Aurora Me baja el ataque En serio Jolla de luz Aunque creo que a esta Habría que atacarle Por lo físico Madre mía Qué buena hostia La hemos pegado La hemos pegado Una muy buena hostia Lo que pasa es que Ahora nos hemos quedado Aquí tocados ¿Qué me hace? ¿No hay Aurora? Vale, se lo aguantamos bien Se lo aguantamos bien Y trituramos Cluster Un poquito Problemático Para nuestro equipo Quiero sacar un Audino Sigo Puño fuego Qué poquito Qué poquito Lo guita Otro puño fuego Vale Vamos a necesitar Pues otro más Y ya está Vale, ya está Vale Ok, es correcto Vamos a pasar al Sube de nivel Quiero aprender Chispazo Oye, se ha empeñado Aquí este En aprender Ataques de tipo Eléctrico Pues mira Yo creo que Lo voy a quitar La pedrada Yo creo que Lo voy a quitar La pedrada Vale, ya está Oh, mejor me vuelvo Al hotel Sí, vuelve Vuelve A ver Cadabra ¿Cómo estamos? La cadabra Está perfecta Pues vamos a seguir A combatir un poco más ¿No? Por aquí hay vallas Vaya cidra Bien Y vaya cigüela La cigüela No tengo ni idea De lo que hace Pero ni idea Hola ¿Dónde vas con esas pintas? ¿Eres urbanita? Fue de campo Poblerino Torres Quiere luchar Le he quitado Voy a nociar A ver si emeneramos No, le he quitado Una mierda Paliza Yo creo que Otro paliza lo mata Torpe crítico Ya está Vale Bien cadabra Liki, liki Vamos a ir con Luxpiravid Y ahora vamos a tener que ir a curar 100% Puño fuego Lo quito poco Me anula el puño fuego Triturar Vale Bajamos la defensa Eso me gusta Desenrollar Me gusta Eso no Me gusta Triturar Desenrollar Me pega una buena hostia Pero dos de turar En principio Cae Sí, 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 sí Listo Ahí está Subimos el nivel El 37 Quiere aprender Lanza Llamas Luxpiravid Yo este lo he llevado Por lo físico Pero claro Lanza Llamas tiene 95 Le saca 20 de potencia Al puño fuego Y tiene prácticamente Igual ataque especial Que físico Así que Aprende Lanza Llamas Me voy a pegarle pedradas A los Noctow ¿Cómo? ¿Por qué le vas a pegar pedradas A los Noctow? ¿Qué es esto? Voy a tener que llamar aquí A la Guardia Civil Voy a tener que llamar A la Guardia Civil ¿Qué pasa aquí? Oye ¿Este hueco de aquí ¿Qué es? No hay No hay ningún objeto Oculto aquí Es que No entiendo este hueco Entonces ¿Alguien me explica Este hueco? La chica esta Cúrame, por favor Sí, sí, cúrame Cúrame Sí, sí, sí Estás en segundo de carrera Donde tú quieras estás Estás donde tú quieras estar Pero de mí Cúrame Vale Pasamos por aquí Por aquí Por aquí Podría ir a derecha ¿A derecha qué hay? Ah, vale Que a derecha no es el camino Pensaba que a derecha Era el camino No es, no es ¡Eh! ¿Esto es lo que estamos buscando? Pokémon forma Iberia Braviaria Que además es el primero Que me ha salido en esta ruta No sé qué tipo es Pulla nociva Es roca Es roca Vale Si corta Vale Es un buen golpe Es un buen golpe Que lo deja en rango De capturas Hacernado Gol Uno, dos Quizá habría sido más fácil Un Ruflet Pero bueno Si se ha salido Braviani directamente Pues atrapamos a Braviani directamente A ver Uno, dos Se resiste, eh Sí, sí Se resiste Qué mal no Parece que se te resiste Sí, ya lo sé Quiero Se lo confundo Uf, casi se mata De hecho si se vuelve a golpear a sí mismo Está muerto Así que Braviario Atrápate Vale Se le ha quitado la confusión Lo que no se le quita Es la tontería No se atrapa El Braviario Ay, Braviari Braviari, eh Braviari, Braviari Te atrapas Vámonos Ahí está Atrapado Braviari Forma Iberia Y ahora ya con esto Hemos llegado al punto de Y Tener Más de seis Pokémon Nuevos Digamos Entonces Uno se va a tener que quedar fuera Ya veremos quién Cuando lleguemos al próximo centro Pokémon En Zaragoza Pero uno se va a tener que quedar fuera Esto Esto es así Esto es así Uno va a quedarse Fuera del equipo Intentaremos Quitar alguno De tipo repetido Y ya está Perdón Eh, espectro ¿Has visto los Pycom Que aparecen por la zona? Repelentes all the way Es un Pokémon muy defensivo Me encanta que cada Pokémon Tenga capacidades distintas Le da mucha estrategia al asunto Va a querer combatir, ¿verdad? Ahora empiezo a pensar Con la mentalidad de un entrenador Y vas a comprobar De primera mano la estrategia Que he preparado para vencerte ¿Por qué me asaltan Con un combate Contra el rival de repente? Entrenador de Sofía Quiere luchar Tiene cuatro Pokémon Pidgeot Pidgeot para iniciar Vale, me va a pegar una buena hostia Pero yo voy a atacar con paliza Ida y vuelta Ah, que hicimos más rápido Ya ves, Pidgeot es rápido Sí Eh, me ha matado con golpe Pidgeot con Ida y Vuelta Qué interesante, ¿verdad? Tiene Night Tails Vamos con Lusray Vale, Terra Temblor Lanza llamas Quitamos la mitad de la vida El Night Tails Terra Temblor Vale, somos más rápidos ahora Perfecto Vale, vale, vale Cuidado el combate Cuidado el combate Gocitel Calabra vendría perfecto aquí Podemos ir con Lux Pirabit Podemos ir con Lux Pirabit O sea, Gocitel Que es tipo Psíquico Guerra Hombre ¿Vale? Más a la mitad, más a la mitad Más a la mitad Lo mata, lo mata, lo mata Golpe crítico, chicos Golpe crítico O venga el Gocitel a su casa ¿Vale? Boga León Hostias, este es... Esta es la gamba Vale, este es bicho agua Es bicho agua A ver, es que Lux Pirabit Cuidado Cuidado porque es agua Y el agua es efectivo Contra Lux Pirabit Porque también le queda el picho Podríamos ir con Jinx Diréis, ¿quién tiene Jinx? No es que tenga gran cosa No Nose Pass Podemos atacar con Roca Incluso con el chispazo El único problema es que Me puede pegar buenas hostias Porque soy Roca Vamos a probar con Nose Pass Vamos a probar Hostia, está guapo el Bogaleón este Está guapo Está guapo Vale, a ver Puedo atacarle con chispazo Con joya de luz Chispazo es súper eficaz Joya de luz Yo creo que también, ¿no? Que yo sepa Agua no resiste Roca, ¿no? Que yo sepa, no Joya de luz Almora ¿Cómo aguantamos eso? De mala manera De mala manera Y eso que Nose Pass No tiene malas defensas, ¿eh? No tiene malas defensas Pero es que, claro Es el inicial de agua Y me ha pegado una hostia Y me ha pegado una hostia ¿Cuánto tiene? 75 defensa especial 75 defensa especial Es el segundo que más tiene Es que es el segundo que más tiene Vamos a cambiar de Jinx Cuidado con el combate este A ver si no lo voy a perder A ver si no lo voy a perder El combate este Un beso dulce Voy a confundirlo Voy a confundirlo Y a ver si no me golpea Sí, sí que me golpea Doble rayo Lo aguantamos, lo aguantamos, lo aguantamos Lo aguantamos Brillo mágico voy a hacer Brillo mágico Es neutro Vale, 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 vale No lo quita mucho Golpeate, golpeate, golpeate Yerte, 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 yerte Vale, 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 vale ¿Se mata? No No, y encima tiene Vaya Cidra Vale Pero somos más rápidos Y golpeamos Y... Sí, ¿no? Sí, 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 sí No Se ha quedado un PS, tío A ver, se ha quedado un PS Solo necesitamos un Pokémon que sea más rápido He sacado Luxpiravit con toda la confianza de que es más rápido No lo sé ¿Cómo aguanta así? Qué barbaridad Estamos perdidos, ¿no? Baja la defensa No Casi me ha matado un golpe Casi me ha matado un golpe Golpe crítico de lida y vuelta Lo dejamos en amarillos Me va a hacer Salmuera Voy a sacrificar a Nostras Estoy a punto de perder, ¿eh? No sé si sois conscientes Y que estoy a punto de perder Mmm... ¿Me lo cargo de una ida y vuelta? Creo que no De hecho, no me lo cargo de otra ida y vuelta Este combate ha sido una mierda Este combate ha sido una mierda El bombareado Este está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo Está rotísimo El Pokémon este Está rotísimo Me ha matado todo el equipo Le queda el pitcher Le voy cogiendo el truco a esto Ya, ya Ya te veo Ya te veo que le vas cogiendo el truco a esto Vamos a curar Vamos a curar Hiperpoción Cura 200 PS Espérate, no hace falta 200 Con 100 Con 100 curo todo No tengo nada que cure 100 Una cruz campo Curación Pues mira Pues una cruz campo para No se puede usar en combate Ah Qué guay Qué guay Limonada cura 80 Vamos a gastar una limonada, ¿no? Limonada cura 80 Y vamos a ver qué me hace el picho Porque es que igual tiene algo para matarme No sé Y de vuelta Vale, de vuelta no me quita nada Y de vuelta no me quita nada Y no puede cambiar porque ya no tenía más problema Vale, vamos a ganar el combate Habiendo gastado una curación Bueno Que Sofía también ha gastado una moda león Y madre mía Sufriendo una barbaridad Sufriendo una barbaridad, tío Vuela Vuela, vuela, vuela alto Vuela alto, vuela alto Uff Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía A punto de perder Este combate, tío Me ha saltado de la nada Me ha ventilado el cadabro de un golpe Y el bobaleón ese está rotísimo, tío No sé qué ataque especial tiene ese golpeón Pero qué barbaridad Siento que me hago más fuerte con cada derrota Sí, sí Eh, sí Lo confirmo Estaba pensando en aquel aviso que nos dio el profesor Sobre la gente malvada Confieso que al principio lo que me trae mi miedo Estoy a punto de coger un drone de vuelta a casa Pero no puedo estar viviendo siempre Así no voy a cambiar nunca La próxima vez seré mucho más fuerte, espectro Pues, pues, si vas a ser mucho más fuerte, no sé Eh, me ganarás el combate Me ganarás el combate Porque madre mía Vale, vamos a... Vamos a curarnos Vamos a curarnos Y con esto dejamos el episodio de hoy, chicos Eh, Pocomo Niveria Pocomo Niveria sufriendo... Sufriendo... Joder, qué locura, chaval Qué locura de combate Vámonos por aquí ¿Dónde estaba yo? Aquí he estado, ¿no, tío? Estaba aquí tranquilamente De repente me ha asaltado No llevo repelente Parece que no llevaba ningún repelente Podría dejar el episodio aquí ya, eh Podría haber dejado esto aquí ya, pero mira Voy a cogerme este objeto Y ahora si lo dejamos ya Pues yo diría que... En la entrada de Zaragoza Yo diría que esto es ya claramente la entrada A la ciudad de Zaragoza, chicos Dejamos esto aquí Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Y seguiremos sufriendo En el siguiente episodio Chao Game over 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 Gracias por ver el video.